Música Hola bienvenidos a Cocinando con Yadira Maravillas y pues lo prometido es deuda ya les había dicho en un video atrás que íbamos a empezar a subir todos los domingos un video de aguas frescas para este calor y pues hoy vamos a hacer una de pepino con limón yo por aquí tengo 10 limones y 2 pepinos para nuestra agua vamos a ocupar el jugo de los 10 limones y un pepino y medio la otra mitad de pepino es para que lo cortemos delgadito y se lo echemos a la jarra y pues azúcar y agua yo aquí a mi jarra le caben exactamente 2 litros pero nada más le puse uno porque acuérdense que cuando molamos esto y con el jugo de limón pues va a subir un poquito entonces pues vamos a exprimir nuestro jugo de los limones aquí adentro de la agua y lo único que vamos a moler en la licuadora va a ser el pepino con tantita agua pues miren yo ya exprimí aquí mis limones si se fijan se subió un poquito mi agua ya tengo por este lado en la licuadora los pepinos picados y ya los eché ahí adentro y la otra mitad del pepino aquí está ya partida con este tanto de agua voy a moler los pepinos y voy a echar aproximadamente 4 cucharas de azúcar ahorita les voy a mostrar la cuchara porque no es una cuchara común y corriente a ver si alcanzan a ver el tamaño mami dime pues miren yo ya eché las 4 cucharas de azúcar como les mencioné fíjense a ver si alcanzan a distinguir bien el tamaño de la cuchara voy a sacar una cuchara normal para que miren la diferencia no vayan a pensar que es una cuchara con las que hace uno de comer en las cazuelas no tampoco no es una cosa así de grande entonces son 4 de estas y también cabe mencionar que lo que vamos a batir a moler y los limones les puede rendir hasta para 3 litros yo lo voy a ocupar haciendo litros porque a mi marido le gustan las aguas frescas muy concentradas entonces yo así lo voy a usar con esas 4 cucharas de azúcar lo molemos y ya que lo hayamos echado a nuestra jarra lo probamos y pues bueno miren así es como nos queda nuestra agua de pepino con limón sabe muy buena muy refrescante yo le eché otra cuchara más de azúcar pero esto es cuestión de que ustedes la vayan probando como les dije a mi marido les gustan las aguas frescas concentradas entonces también les digo que me sobró un poco de pepino de lo que molí un tanto como así por eso es que les digo que les rinde para 3 litros y pues muchas gracias si les gustó esta agua fresca y pues el video denle like compártanlo en sus redes sociales con sus familiares con sus amigos y a los que no están suscritos los invito a que se suscriban al canal y pues vamos a probar nuestra agua fresca quedó buenísima y bien refrescante para este calor muchas gracias y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!